Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a estar leyendo el cuento de la vocal O. Y para este cuento hemos traído a nuestro amigo Octavio el Perezoso. Y él nos va a saludar. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, amigo. Me alegra mucho. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy, pero muy bien. Octavio vive en un árbol muy frondoso. Come hojas y duerme mucho. Duerme casi todo el día. A Octavio le da mucho frío. Y por eso busca el sol. Pero cuando hace mucho calor, pone la panza mirando hacia el sol. Octavio es muy lento para caminar. A los demás animales de la selva les parece muy aburrido jugar con él. Octavio se demora mucho en bajar de su árbol. Nunca atrapa la pelota y cuando juegan a escondidas, se demora para encontrar el sitio perfecto. Un día, Octavio se quedó dormido. Y se cayó de su árbol. Eso lo asustó mucho. Adela, Irene y Enrique son sus mejores amigos. Así que ellos corrieron a ayudarlo. Qué hermoso es tener muy buenos amigos. Buscan juegos que Octavio pueda jugar. Van al río porque a Octavio le encanta nadar. Vemos lo espectacular que es tener muy buenos amigos, ¿cierto? Tenemos aquí a todos nuestros amiguitos de los cuentos anteriores. A Enrique el erizo, a Adela la ardilla, Irene la iguana y el personaje de hoy que es Octavio el oso perezoso. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Despídanse, amiguitos! ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!